¿Eres hispanohablante y vives en Suiza? Entonces, este programa es para ti. Con entrevistas, información, personajes interesantes y temas de integración y de interés político-cultural. Coctel Latino con Acianí, cada martes 2 de mes de 4 a 5 pm, desde Zürich, Suiza. Hola, ¿qué tal? Queridos y queridos radioescuchas de Radio Lola, Zürich, nuevamente su amiga Acianí Ambriz, aquí saludándoles en vivo y en directo desde la cabina de Coctel Latino, 97,5 MHz, 88.9 Antena Cable, www.lora.ch Y pues sí, acá estamos nuevamente en Coctel Latino, en el día de San Valentín, 14 de febrero de 2017. Y pues fíjense que estamos aquí celebrando el día con mis invitados, del día de hoy mi invitada Elizabeth Arcinega Haag, directora de la Vox Theater, de esta compañía muy destacada aquí en Zürich, y que nos va a platicar acerca de su próxima puesta en escena, Sueño de Monja, que ya se presentó anteriormente aquí en Zürich, pero ahorita se vuelve a presentar nuevamente el 8 y 9 de marzo. Así que ya nos va a platicar un poquito más acerca de esta obra, y también tenemos la presencia de Sebastián Proubault. Hola, Zürich. Que él, bueno, él es también actor, integrante de la compañía y de esta puesta en escena. Muy bien, y así es como recibo yo a mis invitados el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchos saludos a todos los que nos escuchan en Suiza, y también muy especialmente a la gente que nos escucha en México, a mi familia que les envíe el mensaje de que nos escuchen, y espero que la estén pasando muy bien este día del amor y la amistad, y les mando unos grandes, grandes saludos, abrazos, besos, y todo lo posible. Y tú, Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo para el público. Hola, pues, yo estoy muy bien. Hola, todo el mundo. Hola, Francia. Exacto. Bueno, pues, un gustazo de que estén aquí. Y, pues, bueno, yo nada más les quiero decir que, pues, estuve, tuve la oportunidad de estar ahí en la obra Sueño de Monja, que también les hice, les hice una entrevista también para video, para mi YouTube, a Sianyap, A-S-C-I-A-N-Y-A-P. Y, bueno, ahí estuvo muy interesante. Estuvimos platicando con Elizabeth y con, y también incluso con el autor de la obra, Sueño de Monja. De Amishel Wismar. Ajá. Antes de entrar al tema de la obra de teatro, pues, para la gente que está escuchando el programa y no te conoce, no sabe quién eres, pues, me gustaría que, que nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria. Muy interesante que he podido continuar con mi carrera profesional aquí en Suiza, porque eso es lo que yo hacía en México. Estudié literatura dramática y teatro en la universidad y es mi, mi profesión. Entonces, allá, por lo regular, trabajaba en teatro con diversos directores como Salvador Garcini, José Luis Ibáñez, Luis Miguel Lombana, Benjamín Khan, Rosenda Monteros, que fue la última puesta en escena que representé allá, que se llamó Ultramar, donde hice el protagónico de una adaptación sobre las obras cortas de Luisa Josefina Hernández, y interpreté el personaje de la protagonista, como decía, y el proyecto se presentó también en el Festival Cervantino. La última experiencia que tuve en México fue muy hermosa porque esta obra cerró el Festival Internacional Cervantino de ese año y tuvimos varias funciones también en este Centro Cultural de Teatros que está atrás del Auditorio Nacional. Entonces, fue una bonita experiencia como de despedida porque yo ya estaba por acá y, bueno, este proyecto ya estaba planteado. Entonces, regresé por una temporada a la ciudad y me reencontré con mucha gente con la que estuve trabajando. También hice algunas cosas en telenovelas, como sabemos que en México la televisión es una fuente importante de trabajo para los actores y en esa época había varias producciones, participé en las telenovelas históricas. En la última telenovela fue sobre la vida de una niña que se llamaba María Belén, yo era su abogado. Una productora que se llamaba Mapat, fue la productora de esta. En Televisa. En Televisa, una muy bonita experiencia fue también trabajar con Emilio La Rosa en Mujeres Engañadas porque tenía un personaje muy divertido y no la pasábamos muy, muy, muy bien en esa producción. En fin, me dedicaba también, a veces mis días eran, si no había trabajo había que ir a castings, todo lo que un actor tiene que hacer y hacer y es una profesión bastante difícil, insegura. Entonces, si no tienes trabajo, tienes que buscar trabajo y se dice siempre que los actores somos los únicos que queremos siempre trabajar. Y, pues, el trabajo no es tan abundante como quisiéramos, pero me defendía, ¿no? Ahí estuve siempre contando también con el apoyo de la familia. Y luego ya cuando llegué acá, pues, buscas la forma de seguir en tu mundo, en lo que es tu vocación, en tu pasión. Y, pues, de ahí surgió este sueño a iniciar esta compañía en donde tengo muchas otras tareas, pero que afortunadamente en la universidad tuve mucho conocimiento de lo que es la dirección y otros campos que tienen que ver también con el trabajo. Y ahora, pues, hago de todo, ¿no? Me falta barrer el piso porque a veces hasta eso, poner las sillas. Ya estamos en la entrevista de YouTube, ¿no? Productora, directora, este, eres la organizadora, pues, sí, ¿no? Sí, y adaptar las obras cuando es necesario. Es algún trabajo que me fascina. Y, este, y sí, tienes que tener muchos, muchos retos, pero eso también te enriquece mucho al final. He aprendido muchísimo ahora. Has te aprendido a medir a las actrices, ¿no? Para decirle a la persona que hace el vestuario. No es cualquier cosa. Tienes que aprender mil cosas. Cómo tomas medidas. Es muy divertido. Sí, como productora tienes que abarcar todo. Sí, como directora también. Sí, también. Y, bueno, en general es cómodo cuando tú nada más tienes que preocuparte por tu personaje. Eso es muy cómodo. Pero, pues, ni en México me pasaba de que haciendo teatro fuera tan fácil de tener todo a la mano, ¿no? Siempre en el teatro tienes que aprender a hacer otras cosas. Y, por fortuna, en mi carrera, que hoy no creo que sea tan, tan bueno, que se especializan tanto las personas. Pero en los tiempos que yo estudié era muy bonito que te, te enriquecías mucho más en todos los otros campos. Lo que era la escritura, la dramaturgia, la historia del teatro, el maquillaje, la actuación. Y todo eso, al final, ahora me ha servido muchísimo. En cambio, si me hubiera metido tal vez en una escuela especializada en la actuación, como las hay en México, como el CUT y todo esto. No sé si para mí, en estos momentos, hubiera sido tan, tan positivo. Hubiera sido un camino un poco más difícil, creo yo. A ver, Sebastián. ¿Estoy diciendo bien tu nombre o está mal? Sí, pero lo dices, si lo dices súper bien. No tienes que explorarte. Tú te estás diciendo, ay, pero es que yo no hablo bien español y yo hasta con tu, hasta con tu nombre tengo un problema. A ver, este, pues cuéntanos tú, ¿qué hacías en tu país, en Francia? ¿Y cómo fue que viniste para acá, para Suiza? Sí, yo soy del norte de Francia, ¿no? Soy de la región donde se habla lo sh-ti, ¿no? No sé si tú has visto la comedia, que es una comedia sobre esa región, que se habla un dialecto muy diferente al francés. Se llama sh-ti porque las palabras empiezan con sh. Ah, no lo sabía. Somos como los argentinos, ¿no? Ah, de verdad. De Europa. Y, pues, yo estudié, bueno, filosofía, empecé así, y me quise ir a Berlín después, hice Erasmus, me quedé dos años ahí, aprendí alemán, y después volví a Francia, en Lille, donde estudié después alemán. Y así vine aquí, en Suiza, donde supuestamente se habla alemán, pero no sabía que era tan, tan diferente, ¿no? Ah, ¿no sabías del dialecto? El suizo-alemán me habían dicho, cuidado, que no lo vas a entender, y yo dije, bueno, está bien. No pensabas que fuera tan diferente. No, fue una experiencia, me quería quedar un año, y son ya doce años que estoy aquí. ¿Doce? Doce años. Doce. Y tenemos los mismos años aquí. Es verdad. Sí. Oh, los dos. ¿Es verdad? Bueno, yo sí tengo, si soy suiza también. Tú no, ¿verdad? Yo no soy casado todavía con suiza. Pero doce ya puedes, ¿no? Podría este año, sí, pero estoy pensando, la verdad, porque, bueno, ya que tengo mi vida aquí, mis amigos, mi trabajo, mis estudios también. Sí, no está de más. ¿Y ahí actuabas también, en Francia? Y siempre actué, siempre fue una gran pasión, pero nunca trabajé como profesional, tenía como proyectos así al lado, y empecé de verdad a actuar aquí en Zurich, con mi, tengo un grupo de teatro francés, y ahí sí tenemos como tres, cuatro proyectos cada año. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Naceo, N-A-C-E-O. 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 Y vamos a actuar a Montpellier, París, Nizza, o hacemos pequeñas giras así. Y pues me sale más fácil que en español, ¿no? Que el idioma no es un problema. Y, bueno, en este caso yo, Elizabeth, me, no se dice, me ha cogido, ¿no? Me ha recibido. Me ha recibido en su salón, fue súper simpática conmigo, y me dijo, pues, este papel es para ti, porque lo que pasa es que el autor, Jean-Michel Wismert, de esta obra es de suiza-francesa, ¿no? Entonces, habla francés y lo escribió en francés, y nosotros presentamos, pues, la primera vez esta obra en español, y en la obra soy el narrador, y entonces pega bien mi acento francés con el papel. Exacto, sí, queda perfecto. Es como el punto de vista europeo, o el punto de vista suizo sobre la obra. El turista. Es un personaje que está en la época actual, entonces el personaje es como el, un poco el, sí, el alter ego del autor, yo pienso, de la obra, que es ese investigador que se enamora de, de la vida, de la, de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Y de ahí le, le impacta tanto que dedica su vida a, a su, a investigar a esta, a esta mujer, y después escribe la obra. Entonces, para mí era perfecto, Sebastián, para esa persona. Soy su amante póstumo. Hoy que es día del amor. Bueno, pues nos quedamos con eso de amante póstumo. ¿Qué les parece si nos vamos con una pequeña pausa musical? Y, pues a ver, platíquenos ahora, Elizabeth y Sebastián, un poquito acerca de por qué se decide poner nuevamente el sueño de monja y ahora el 8 de marzo, 8 y 9 de marzo. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, el personaje principal, como ya hemos dicho, Sor Juana Inés de la Cruz, es el ícono de México, llamada también Fénix de México, la musa, la décima musa, porque ella fue una, un, un personaje que, que no, no es un personaje más bien, está basada en una, en y en la que esta mujer toca para muchos casi como primicia el tema de los derechos. Ella nació en 1651, estamos hablando de una historia que sucedió hace casi 350 años y ya fue la primera persona que se preocupaba por tener el derecho a estudiar, el derecho, el derecho a escribir, a decidir sobre su, su vida. Y, pues, se me hace... Solo los hombres podían hacer eso, ¿no? Claro, y aparte la época es la terrible inquisición, entonces, sí, no solo que en esa época no podían decidir, las mujeres no podían decidir lo que querían hacer, tenían dos opciones, o casarse, o si tenían las posibilidades económicas, meterse a un convento si no querían casarse, entonces... ¿Casarse o callarse? Y callarse, no, no o, o sea, y callarse, eso era implícito siempre, pero el, 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 el tema de las obras me parece muy, muy, a, muy, eh, idóneo para celebrar el Día Internacional de la Mujer que busca precisamente eso, que haya igualdad de derechos. Y pareciera que a estas alturas no es un tema actual, pero desafortunadamente estamos viendo, ya solo si... Si metemos la política, ya si pensamos en este señor Donald Trump, ¿no?, que está volviendo a, a, sí, a mil años atrás, ¿no?, en que las mujeres no pueden decidir qué hacer con su cuerpo, sus derechos, este, eh, están ahorita cuestionándose, y estamos hablando de Estados Unidos, ¿qué me puedes decir de otros países donde las religiones imponen también el silencio y donde hay tanta, tanta desigualdad, eh, en respecto a, a, a las mujeres, ¿no? Entonces esta obra, eh, es, eh, en ocasión del Día de la Mujer, pero también tenemos muchos hombres en, en el proyecto que nos, eh, apoyan y que, ¿cómo, Sebastián? Que, a ver, Sebastián, que tú, tú que puedes decir eso. A ver, el punto de vista de Sebastián, ¿no?, él como el único hombre que está en la puesta en escena. Soy el único hombre en el escenario, pero también detrás hay como Patrick, hay hombres también que nos ayudaron mucho, ¿no?, con esta obra. Patrick, Paco Delgado, Patrick Hack, mi esposo. Y, sí, y a mí, pues, me, me fascina este personaje, es una persona real, pero es un, se volvió un personaje, ¿no?, como dijiste tú, como embremático de, 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 de la literatura mexicana, la primera mujer que escribió, y ha tenido un coraje enorme, porque no terminó torturada por los inquisidores, pero hubiera podido pasar. Sí. Que ha recibido amenazas, la hubieran podido quemar, y, entonces, era, tenía mucho talento, ¿no? Y yo, como hombre, pues, lo que quería decir es que soy un feminista, ¿no? A menudo la gente se sorprende cuando me escuchan decir esto, como tú, un hombre, puedes ser feminista, pues, cualquier persona tendría que decir que, que sí, que las mujeres pueden, tendrían que tener los mismos derechos que los hombres, y se ve en todos los campos que no es el, no es actuar, que los salarios, también aquí, en este país, en Europa, en todo el mundo, pues, hay una desigualdad en varios campos. O sea, yo digo, los hombres también pueden, tendrían que ser feministas. Que una mujer fuera tan talentosa, tan inteligente, y se decía que también era una mujer bella, era peligroso en la Inquisición. Entonces, no solo es valiente, sino que arriesgaba, ahora sí, que el pellejo, la vida, porque tú sabías que si te metían a un juicio inquisitorial, pues, era muy probable que no salieras con vida. Lo que pasa que era una, tenía una mente, bueno, se dice que era una mujer genio, porque no tenía ni tres años cuando ya, ya sabía leer y escribir. Y tenía una memoria privilegiada, la sometían a exámenes, y como ella recordaba los textos de la Biblia perfectamente, muchas veces se salvaba de cualquier tipo de ataque. Entonces, eso ya fue una fortuna. Pero, por otro lado, tenemos que reconocer también el apoyo de la virreina, que en esa época, cuando éramos colonia de España, el rey tenía una representación en sus colonias, y esos se llamaban virreyes. Y se dice que gracias a su protección, al apoyo, y a que se han llevado sus escritos a España, lograron ser publicados, porque definitivamente casi, casi fue por debajo de la mesa, ¿no? Y en la obra se plantea esto como una solidaridad maravillosa de amistad, en el Día de la Amistad, es muy adecuado, de dos mujeres. De dos mujeres que se supieron entender espiritualmente, que es la virreina y Sor Juana. Y gracias al apoyo de esa virreina, y de haberse llevado, digamos que a escondidas, sin que fuera obvio, estos textos a España luchó porque se publicaran, y por eso conocemos su obra. Entonces, es una historia también de amistad, se puede decir que es de amor espiritual, ¿no? Porque para ella era, era no solo la protección, sino también era el entendimiento, que una mujer dijera, esto es ese digno de que se conozca. Y mira qué, qué buen resultado dio, porque gracias a eso, hoy podemos estar hablando todavía de ella, y de su obra, si no hubiera, hubieran quemado los libros. Y es muy bonito mencionar, ¿no? Aquí, bueno, este es un proyecto que parte de la iniciativa del Embajador de México en Suiza, por celebrar los 70 años de Relaciones Diplomáticas de México y de Suiza. Y por eso se presentó el año pasado en esa ocasión de los 70 años, de la celebración de los 70 años, y fue el evento cierre, como tú mencionaste en aquella entrevista. Pero muchísima, muchísima gente que está en el proyecto se ha involucrado con nosotros, aunque no sean de México y aunque no sean de Suiza. Y eso es también muy lindo, ¿no? Hay muchas, muchas de las actrices son españolas, tenemos personas de Colombia, de Brasil. Lo que nos une a todos en general es la lengua, y eso es una potencia maravillosa, y espero que hoy, que es un día de pensar en la amistad, la amistad puede generar cosas muy positivas, y en este mundo tan convulsionado, creo que es importante que nos, que demos una imagen, los latinos, los hispanohablantes, de que somos mucho más capaces de lo que se nos puede poner en las noticias amarillistas, o gente ignorante que piensa que solo tenemos problemas, ¿no? Tenemos una cultura muy rica y muchas cosas buenas que mostrar de nuestros países, y pues también el teatro es una muy buena ventana o escaparate de eso. Platícanos ahora, Elizabeth, pues acerca de estas funciones que va a haber. Sí, estas funciones se presentarán en un espacio emblemático realmente de Zurich. Estamos muy contentos de poder representar ahí una obra de teatro en español. Es una capilla maravillosa que forma parte del símbolo de Zurich, que es la iglesia Grossmuster, y está muy conservada, muy muy bonita, así que vale muy bien la pena para esta obra. Y las funciones van a ser el 8 y 9 de marzo, es miércoles 8, jueves 9, a las 19.30 horas. Pero les aconsejo llegar a las 18.30 para que prueben algunas especialidades mexicanas. La dirección es Kirgase número 13, en el Círculo 1, en el Pueblo Antiguo, o en el Casco Antiguo, en Zurich. Es Kulturhauskelferai, en nombre del lugar. Y eso está, como les digo, a un costado de la iglesia Grossmuster, en Zurich. Está muy muy cerca de la estación principal. Hay tranvías también que solo tienen que subir la escalera, como si fueran a entrar a la iglesia. Y a su mano izquierda encuentran una callecita, que es la calle. También es muy agradable el ambiente, convivir con el mundo hispanohablante en Zurich. Sí, conoces gente y todo, ¿no? La gente que está ahí esperando. Sí, sí. Y además, como les decía, tendremos algo para beber. Es un evento social. El teatro, eso es lo que me encanta, que estamos en una época de la comunicación por aparatos, ¿no? Ya nadie habla por teléfono, todo el mundo manda mensajes, whatsapps. Pero el teatro permanece como un evento muy social que nos acerca realmente de la forma más auténtica. ¿Cómo han sido los comentarios que te dijeron así brevemente? Pues mira, yo, sí, la verdad es que todo el mundo me dice comentarios muy hermosos, cartas que he recibido también de gente que está, que en primera se dan cuenta del gran esfuerzo que eso representa para todos los que formamos parte del proyecto. Y están muy agradecidos de poder venir a ver una obra tan lejos de su país, pero que les ofrece algo muy similar a la experiencia de ir al teatro en tu país. Y esa es un poco la ambición de la Vox Teatro también, que se sientan en su casa. O sea, que, ay, voy a ir a ver una obra donde no solo me siento identificado, sino está cuidado el trabajo con mucho amor. Y yo sí les aseguro eso. Hay gente que le puede gustar o no, pero está hecho con amor. Es bueno, toda la gente que se va a ir a la demo, que estamos platicando que ese mismo día, el 8 de marzo, va a haber una demo, ¿no? Como siempre, cada año acá en Zúrich, ¿no? Por el 8 de marzo. Pero, pues, toda la gente, después de estar ahí, todas las mujeres, pues, se pueden poner de acuerdo. Como decía Beatriz, ¿no? Exacto, y los hombres también, que se lleven también a quien quieran. Y como Beatriz decía, ¿no? Sí, se organizan ahí en la demo. Visita obligada. Se organizan en la demo, que se organizan en la demo y así ya se van todas juntas en grupo. Sí, qué buena idea. Para ver la obra el 8 de marzo. Sí, porque la verdad sí queda excelente junto el tema, ¿no? Junto con el 8 de marzo. Claro, y además dar a conocer la obra de una mujer que es una autora maravillosa, que sus obras son realmente de darse a conocer más en el mundo. Porque, obviamente, los mexicanos estudiamos incluso en la primaria, o sea, en educación básica, la vida y la obra de Sor Juana. Pero, fuera de México es increíble que muchísima gente piensa que es española o no la conocen. Entonces, eso también es algo que me gusta mucho, poder dar a conocer la figura de Sor Juana en Europa. Bueno, pueden hacer reservación vía email en info, arroba, la box, con X, guión medio, theater, como en alemán, T-H-E-A-T-E-R, punto C-H. Y tenemos una página web donde tenemos todas las informaciones, incluso tenemos la entrevista que nos hicieron favor de hacer con el día del estreno, con el embajador. Todo esto está incluso con subtítulos en alemán, la obra está también en alemán para aquellas personas que quisieran, que no dominan en el español, pero que quisieran ver la obra en español. Pueden ahí informarse de todo. Y la web es www.lavox-medio-theater.org o RG o punto C-H. Bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Muchísimas gracias. Otra vez un gran saludo a todos los que nos escuchan en México nuevamente, que están a pequeños 10 mil kilómetros de distancia. Muy especialmente a mi familia que nos escucha. Espero que estén todos ahí. Y a nuestro camarógrafo por acá, al señor Guillermo Fernández. Muy amable. Sí, ya tuvimos otro videíto también de esto, pero más adelante. Edítenlo, por favor. Unas palabras de Sor Juana, ¿no? No es mi texto, es el texto de Elizabeth, pero me parece tan bonito que lo quería decir. Unos versos de Sor Juana. Hombres necios, quien acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la razón de lo que culpáis. De lo mismo que culpáis. De lo mismo que culpáis. Bravo. Estas dos funciones así que tienen que ir, ¿no? No se lo pueden perder. Ya saben, las mujeres que van a la demo, pues de ahí ya se agrupan y se van todas en bola, ¿no? Y para los hombres también para que se den cuenta, ¿no? Sí, mejor que la mujer se lleva a un hombre y vienen juntos y lo vienen juntos. Exacto. Un hombre se lleva a una mujer, en fin. Exacto. O sea, y punto redondo. Pero sí les va a gustar. Y punto redondo. Tanto hombres como a mujeres, yo estoy segura que les va a gustar. Muy bonito. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Este, pues ahí, a ver cuándo nos toca de nuevo otra entrevista. Y muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias por tu invitación, Sebastián. Gracias por tan bonito programa y por la invitación. Gracias. Y pues un saludo para toda la gente que nos escuchó en Francia, en México, no sé, toda la gente que les conoce y en otras partes del mundo. Y en Zurich, y en Basel, que nos vengan a ver de Basel, que nos vengan, es una hora nada más. Sí. Y si tú vas, por ejemplo, a verte. Pues yo a estar desde Suiza, pueden venir. Sí, que vengan de Basel, que vengan de... Yo estaba en Basel esta mañana la misma. Sí, exactamente. De Berna. Venga. Venga. Así es. Vengan, vengan, vengan. A ver, sueño de monja de la Vox Teatro. Muy bien, pues me despido de ustedes. Esto fue todo aquí en Coctel Latino. Se despido de su amiga Asia Niambris. Y recuerden siempre el martes 2 de cada mes de 4 a 5 pm, horario de Suiza, 9 a 10 am, horario de México. Y ahorita apunten la próxima fecha de Coctel Latino. Ya saben que solamente una vez al mes. Y cae exactamente también 14, 14 de marzo. Así que pues aquí nos estaremos escuchando nuevamente. Muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado. ¿Eres hispanohablante y vives en Suiza? Entonces este programa es para ti. Con entrevistas, información, personajes interesantes y temas de integración y de interés político-cultural. Coctel Latino con ASEANI. Cada martes 2 de mes de 4 a 5 pm. Desde Zürich, Suiza. Coctel Latino con ASEANI.